Música Vamos a continuar entonces como mencionaba ahorita vamos a seguir con la letra G la letra G es la quinta letra del alefato hebreo y antes de entrar a la letra G vamos a de una manera muy rápido hacer un resumen de las primeras cuatro letras casi casi ahora sí que con cada letra que vayamos avanzando hacemos este resumen breve y de manera rápido porque vamos a ver y nos estamos dando cuenta que esto es un trayecto es un caminar espiritual en el cual no nos debe de extrañar no nos debe de sorprender que cómo va a empezar nuestro trayecto espiritual pues con la letra Alef que la Alef es el toro que representa la fuerza la fortaleza y el liderazgo de sobre todas las cosas por eso es que hemos mencionado que esta letra va a representar al eterno esta letra representa a Dios ya que él es la fuerza él es el líder también hemos visto que las letras en hebreo son los números y esta letra Alef es el número uno entonces nuestro caminar nuestro despertar espiritual va a comenzar en el momento que nosotros reconozcamos que el líder de nuestra vida no vamos a ser nosotros mismos no va a ser algún otro hombre alguna otra persona fuerza o fuerza sino nuestra fuerza y nuestro líder va a ser el líder el dios de Abraham de Isaac y de Jacob que la escritura nos marca que es uno y que es eterno de ahí en nuestro caminar espiritual pues no tampoco nos debe de extrañar que el segundo término está la letra Bet una vez que ya tenemos una relación con el padre con el dios con el creador de todas las cosas ahora eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida e inmediatamente en nuestra casa en nuestra familia vimos ahí varios pasajes también que representa la Bet de hecho en sí la letra Bet la palabra Bet es casa está representando la familia la letra 2 perdón el número 2 porque porque en el pensar hebreo hemos mencionado que no hay casa de uno una casa una familia se inicia con dos personas y de ahí da los frutos el eterno la tercera letra la letra Gimel que también vimos la semana pasada que Gimel en hebreo significa camello entonces vimos que quienes son los que cuál es el medio de transporte de qué tipo de personas en el camello pues de los hombres ricos los hombres ricos son los que se sentaban el camello era como como iban de un lugar a otro y vimos en varios pasajes de la escritura que cuando se menciona el camello habla de un hombre rico que es generoso habla de un hombre que trae dádivas trae regalos trae recompensa y llega a un lugar para dar a los que están necesitados también vimos que la Gimel la letra Gimel viene de la raíz Gam que en hebreo significa reunir aguas es un estanque de aguas en la escritura las aguas son representativas de las naciones entonces cuando vemos esto de reunir aguas podemos ver que nos está mostrando un panorama el señor por medio de esta letra que es de reunir de entre las naciones a quien a los camellos en hebreo de esta letra Gimel es el dibujo de un pie que un pie lo que se utiliza para pues uno para caminar y salir vemos que los camellos en la escritura nos representan a nosotros que somos los que estamos exiliados somos israel en el exilio los que estaban nuestros antepasados nuestros padres están en la tierra prometida y fueron salieron de ese lugar y el señor los reunirá así como las aguas como se reúnen este estanque de aguas reunirá y sacará de entre las naciones a todos aquellos que salieron es el número tres en la escritura y de ahí la letra Dalet vimos que es este el dibujo pues de una de una puerta ahora sí que para nosotros en nuestra cultura esta esta letra que está aquí a mano izquierda pues no parece hoy en día una puerta para nosotros sin embargo en el israel antiguo esta era una puerta porque era más bien una cortina que se ponía sobre la tienda de campaña entonces en el pensamiento hebreo mencionamos que una puerta nada más era como una cortina una cortina que estaba colgando y como le pegara el viento pues para ese lado se iba la cortina entonces en el pensamiento hebreo lo relacionaban mucho con un hombre que no tiene rumbo a un hombre pobre un hombre cabizbajo o vagabundo y que es la letra número cuatro entonces por si juntamos todas estas letras necesitamos recorrer cada una de ellas para el día de hoy poder llegar a la letra G y comprender la letra G entonces si juntamos todas estas nos está hablando del líder o la fuerza de la casa que es el padre que reúne que es el hombre rico y generoso que reúne de entre las naciones a los dispersos a los pobres que estaban desbalagados y sin rumbo y les abre y fíjate y de los cuatro ángulos de la tierra por algo dale también en la puerta el número cuatro que representa a los cuatro ángulos de la tierra donde este padre de la casa rico y generoso que es representativo de Dios sacaría a los pobres de entre los cuatro ángulos de la tierra para abrirles la puerta a G que es G que es revelación manifestación es revelación aliento vida ahorita vamos a ver varios de estos pasajes aquí tenemos el dibujo de un hombre que está levantando sus manos está recibiendo pues ahora sí que la revelación de Dios aquí tenemos el dibujo pictográfico a mano izquierda de lo que es la letra G y ahí de nueva cuenta tenemos en aproximadamente el año dos mil perdón el año dos mil años antes del mesías hace aproximadamente cuatro mil años pues el dibujo pictográfico de la letra G era este hombre levantando las manos muchos dicen que que esto también representa el gozo porque es como un hombre brincando en gozo está recibiendo la revelación de Dios mil años después aproximadamente es ya el palio hebreo si vemos es este que parece como una E al revés ya pierde el dibujo ya pierde el mensaje pictográfico que había sin embargo es una letra que de ahí surge la letra E que nosotros utilizamos hoy en día en nuestro idioma español pero esa es la letra G en el palio hebreo después de ahí donde dice el cuatro mil cuatrocientos antes del mesías BC tenemos el catávibrit que se le conoce en los tiempos de Yeshua ese es como se veía la letra G y podemos notar que es muy muy similar a la G que se utiliza hoy en día que es ahí donde dice moderno entonces la G representa en la escritura el número cinco vamos a ver más de trescientas veces en la escritura se menciona el número cinco desde luego que no vamos a ver todos ni leer todos los pasajes en donde se menciona el número cinco pero si los más importantes algunos de ellos y nos va a estar hablando de revelación está relacionada con aliento el aliento que viene siendo también cuando hace uno es como una especie de viento entonces este aliento está relacionado con el viento y en la escritura el aliento y el viento lo relaciona con vida ahorita vamos a ver estos pasajes vamos a empezar viendo los números de Hei como mencioné aparece más de trescientas veces en la biblia y está ligado a la gracia el número cinco bíblicamente nos habla que habla de la gracia ahorita vamos a leer algunos de estos pasajes hay muchísimos pasajes ahorita aquí tomé uno de los que me parecieron los más importantes en génesis 28 del 13 al 15 Dios le prometió a Jacob cinco cosas dice y aquí el señor estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy el señor el dios de Abraham tu padre y el dios de Isaac la primera promesa que le hizo a Jacob dice la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia todos los que tenemos creo que la mayoría de los que estamos aquí pues vivimos en el el señor nos dio la oportunidad y estuvimos en el protestantismo en las diferentes ramas del cristianismo durante muchos años yo creo que ahí aprendimos y se dedicó mucho tiempo a hablar de la gracia muchas de esas cosas con el favor de dios el día de hoy de una manera muy muy rápida de hecho vamos a a derribar todo 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 el mito toda la mentira de que la gracia y la ley de dios son dos cosas diferentes están completamente ligadas una a la otra pero si algo aprendimos en el cristianismo es que la gracia es cuando dios nos da algo que no merecemos entonces en este caso estamos viendo que la primera promesa que le hace dice la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia hemos leído los que hemos leído ya la historia de Abraham Isaac y Jacob sabemos que son personas que se esforzaron por agradar a dios por vivir de acuerdo a como dios mandaba en sus mandamientos en sus preceptos en sus estatutos y de esta forma vemos que bueno también la escritura nos menciona que hay momentos en los cuales ellos pues desobedecieron también entonces que dice la escritura que cuando nosotros pecamos que transgredimos la ley de dios que dice eso es pecado entonces que nos corresponde pues nos corresponde morir sin embargo aquí estamos viendo que aun cuando ellos pecaron el señor no nada más les pasa por alto la muerte o sea ahí ya de entrada ellos están recibiendo misericordia dice aquí pecaron y el señor de entrada no les dio lo que merecían que que merecían pues la muerte no les dio eso que merecían eso es misericordia pero no nada más se queda ahí no nada más no le dio lo que no merecía sino todavía le da algo por encima de eso aún bajo bajo estas circunstancias aún cuando transgredieron porque porque ellos están esforzando por vivir de acuerdo a la voluntad de dios y aquí nos está diciendo que es ese algo también aquí dice el señor que en la tierra en que estás en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia a quien le está diciendo eso a jacob cuál es el nombre de jacob que el señor le cambia israel aquí yo estoy contigo es el segunda promesa la tercera promesa dice y te guardaré por donde quiera que fueres la cuarta promesa y volveré a traerte a esta tierra a quien le está haciendo esta promesa a israel a jacob a israel nosotros somos israel en el exilio esta promesa viene también el día de hoy para nosotros y el quinto y más importante dice no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho platicaba con un testigo de jehová hace un tiempo y me decía es que el pacto y el pacto que hizo dios y el juramento que hizo dios abraham era condicionado como no cumplió el pueblo pues ya entonces el señor ya tiene otro israel le digo en la escritura donde menciona eso no lo he visto entonces me dice bueno es que entonces que el señor si estaba poniendo de su parte pero pero israel no estaba poniendo de su parte por lo tanto el señor ahora ya tiene este otro israel de entre los gentiles fue cuando le hice la pregunta le dije entonces los planes del señor dependen en nosotros en la obediencia que nosotros tengamos ya como que empezó a ir a a a a darse cuenta pues que no era realmente sino aquí nos está poniendo claramente lo que el señor es el señor da gracia el señor la gracia aquí vemos que aún cuando cometieron pecado el señor da la tierra y no nada más se queda ahí sino dice que va a cumplir todo lo que le ha dicho la gracia del señor es para siempre siempre y cuando esté uno dispuesto a vivir bajo sus preceptos sus mandamientos y sus enseñanzas dice aquí y vemos que son cinco promesas se pudo haber quedado en la primera dice en la tierra en la que estás acostado te daré porque esa es la gracia ahí ya le está diciendo ya te voy a dar algo este que no mereces yo te lo voy a dar ahí se pudo haber quedado la promesa pero no porque hubo cuatro más después de eso porque la gracia está ligada al número cinco vamos a ver aquí otros ejemplos dice la ley o torah consta de cinco libros donde dios se revela a la humanidad revela es hei que es hei es como el señor se revela y nos muestra lo que él es entonces estamos viendo que es la torah la torah son los cinco primeros libros y por medio de esos cinco libros el señor nos da todas las instrucciones nos muestra quién él es dice y le muestra su justicia su santidad y su gracia existen cinco clases de ofrendas holocausto oblación sacrificios de paz sacrificios por el pecado sacrificios por la culpa cuando nosotros pecamos que merecemos nosotros muerte desde luego que no merecemos la vida que el señor nos da por su gracia entonces estamos viendo aquí que existían cinco tipos de holocaustos que eran los holocaustos era el medio que el señor utilizaba para que la muerte no cayera sobre nosotros el medio el instrumento que usaba este animalito que el señor utilizaba para que nosotros no él nos pudiera dar vida por medio de su gracia porque no eran tres diferentes tipos de ofrendas o porque no eran siete o diez imagínense diez sería un buen número son diez mandamientos lo más lógico es que hubiera diez ofrendas pero no es cinco porque porque el señor por medio de cinco muestra su gracia la quinta vez que aparece el nombre de noé en la biblia se introduce el nombre de noé de reposo la quinta vez que utiliza el nombre de noé dice y noé halló gracia ante los ojos del señor ahora nos vamos al libro de ruth la quinta vez que se menciona el nombre de voz si recordamos bien voz que era pues era un tipo de jesús era un tipo jesucristo un tipo mesías que era el pariente del himelec que viene y que se casa con ruth la moabita bueno conocemos la historia y aquí nos dice que la quinta vez que se menciona el nombre de voz aparece la palabra gracia ahí es cuando ruth le dice porque he hallado gracia en tus ojos en isaías 9 6 al mesías se le dan cinco nombres es una profecía mesiánica que creo que todos nosotros la conocemos muy bien dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz es una profecía mesiánica que es el mesías el mesías es la forma en que el señor mostraría su gracia a la descendencia de israel a su pueblo israel le daría la vida le daría revelación por medio de un mesías y aquí en la escritura estamos viendo que utiliza cinco nombres porque no usa tres porque no usa diez nuevamente porque cinco está relacionado a la gracia cuando estaba yeshúa muriendo cuando estaba crucificado había también cinco perforaciones no pueden ser diez no pueden ser veinte eran cinco que tenía dos en las manos dos en los pies y una en el costado en la lanza todo está relacionado porque es de la forma que el señor muestra su gracia para con nosotros en ese suceso en ese evento es cuando nosotros nos da vida como si recibimos la revelación del eterno si recibimos su un dato interesante tenemos cinco dedos en las manos cinco dedos en los pies y cinco sentidos es una manera fácil de cuando veamos nuestra mano cuando veamos nuestros pies incluso cuando a ver ayúdenme a mencionar los cinco sentidos que es este la vista el tacto olfato qué más cuál al gusto y a oír exactamente por y todo viene la fidelidad la firmeza por el oír la que viene por el oír y todos en la escritura nos podemos ver que también necesitamos esto para recibir la revelación del señor entonces cuando vemos nuestras manos nuestros pies un recordatorio de la gracia y la revelación de dios a nuestras vidas vamos a pasar aquí a a ver ya que estamos viendo que la gracia va ligada de la letra g entonces si ahorita estamos viendo el trayecto que estamos recorriendo desde la alef a la dalet ahora para entrar a la letra g tenemos que comprender muy bien el concepto de gracia se acompañan a éxodo 32 el libro de shemot 32 a partir del versículo 1 dice viendo el pueblo que moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este moisés el varón que nos sacó de la tierra de egipto no sabemos que le haya acontecido creo que todos nosotros conocemos este pasaje muy bien es el famoso pasaje en donde adoran al becerro de oro entonces vamos a estamos leyendo este pasaje en el cual lo más probable es que todos nosotros hemos crecido hemos estudiado esto pensando que el pueblo era muy muy torpe creo que es la mejor palabra para describirlo porque porque los acaba el señor de sacar de la esclavitud acaba de pasar el ángel de la muerte acaban de ver milagros todos estos milagros grandísimos abre las aguas del mar rojo pasan ven la mano de dios como nadie la ha visto en la historia y después de ver todas esas grandezas del señor vemos que o leemos aquí que después hicieron un becerro de oro y lo adoraron decimos oye pues que es eso como pues que no se dieron cuenta lógicamente no son tan torpes como nosotros probablemente hemos creído entonces vamos a leer este pasaje más detalladamente y vamos a ver como nosotros mismos hemos estado viviendo en este tiempo y que necesitamos para salir de esta de esta situación la revelación de dios que viene por medio de la gracia entonces dice que cuando vio el pueblo que moisés tardaba se acuerdan que se fue este moisés ya después baja con las tablas de la ley y nos menciona la escritura que se fue 40 días entonces en este tiempo de ausencia que él se va del pueblo empieza a decir oye pues qué le pasaría este este moisés ya a lo mejor ya se olvidó de nosotros ya se lo tragaría un animal y dice entonces le dicen a arón que era el segundo a bordo ahí oye pues tú levántate tú y este o haznos unos dioses que es dioses en el pensamiento hebreo pues un dios es una un líder un liderazgo que los guía ante la presencia de dios porque que era que era moisés para ellos pues era el líder era el mediador entre dios y ellos era el elohim en ese momento que viene siendo yeshua para nosotros exactamente lo mismo hace el mismo rol que dice que hay un solo dios y hay un mediador entre entre dios y los hombres yeshua el mesías el único justo entonces estamos viendo que aquí dicen oye pues que ya nos quedamos sin mediador ya tiene tiempo que se fue estamos aquí ahora que que hacemos ponte tú o consíguenos un mediador para estar nuevamente en contacto con dios y vamos a ver que se le ocurre a arón aquí en el 2 dice ya no les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a arón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto y viendo esto a arón edificó un altar delante del becerro pregonó a arón y dijo mañana será fiesta para el señor entonces en ese momento que le dicen esto a arón a arón dice tengo una buena idea y hay que tener mucho cuidado con nuestras buenas ideas aquí en este caso que representaban esos arcillos esos esos aretes que tenían en las orejas representaban la esclavitud de egipto los acaba de sacar el señor de la esclavitud en egipto y el hecho de que trajeran esos arcillos esos aretes en su oreja representaban que eran posesión de faraón entonces que hace a arón ve el panorama y ve que están pues en ese momento sin el mediador en ese momento y entonces está viendo pues que todos están como sube todavía sujetos al yugo de faraón todavía de alguna manera este tenían ya estaban físicamente fuera de egipto sin embargo en la sangre sus pensamientos todo todo eso de su vestimenta nada menos ese símbolo que tienen los arcillos dice arón sabes que vamos hoy a arrancarnos esos arcillos de oro ya no vamos a estar más bajo la esclavitud no vamos a ser ya propiedad de faraón sino vamos a quemarlos y vamos a ofrecer un día para el señor si nos ponemos a pensar es una excelente idea que dice querido uno ya no quiero estar bajo bajo otro de otra esclavitud ya no soy posesión de alguien más sino del dios de abrán de isaac y de jacob eso es lo que hicieron arrancaron esos arcillos hicieron su ahora sí que hizo ahí el becerro de fundición que sale aquí en este momento dice en el 6 y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz ahora estos dijo mañana será el día para que será fiesta para el señor y esta es una fiesta que no existe en las festividades del señor es una fiesta que desde luego que el señor no les dijo que hicieran y en este caso es el que presentaron holocaustos y ofrendas de paz ahora los holocaustos y ofrendas de paz serán serán del señor serán cosas que el señor les mandó que hicieran eso si definitivamente eso si eran los holocaustos las ofrendas de paz estamos viendo que era una mezcolanza eran cuestiones de dios eran cuestiones que el eterno si les mandó a hacer estaban dentro de sus estatutos pero había otras que salieron del corazón del hombre y dice pues mañana vamos a hacer otra fiesta para el señor y vamos a hacer este becerro de oro ahora vamos a ponernos a pensar qué casualidad que es un becerro de oro si hemos visto algo en la escritura la letra ale que ese es un toro y que representa el liderazgo la fortaleza pero es un cuadro una letra que nos está mostrando el carácter y la personalidad del eterno es una letra que se relaciona a dios y que es un becerro un becerro es un hijo del toro es un hijo de esta fortaleza entonces en este momento está el pueblo adorando una imagen del hijo de un toro ahora están adorando a este becerro una pregunta entonces el pueblo no le pidió un becerro el pueblo no pidió un ídolo el pueblo pidió un líder el pueblo exactamente el pueblo está pidiendo un líder para el medio sí pues ahora sí que de su corazón salió creo que él ha de haber pensado que era una excelente idea y dijo hacer fiesta para el señor este después ahorita vamos a leer qué es lo que acontece después pero en este en este momento están adorando a este hijo del toro y entre cosas que ellos se les ocurren fiestas que inventan pero una que otra cosa que sí son de acuerdo a la ley de dios entonces dicen el 7 después entonces el señor dijo a moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de egipto se ha corrompido porque se está corrompiendo porque muchas veces pensamos nosotros que tenemos buenas ideas y que el señor ocupa como nuestras buenas ideas nuestras sugerencias de que hijo le tengo una excelente idea ya para para que el señor alcance a todos el señor no ocupa eso lo que necesitamos es con la simpleza de siempre de vivir conforme a los mandamientos del señor dicen en el 8 pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto dijo más el señor a moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz luego conocemos la historia que es lo que pasa después a raíz de esto baja moisés en ese momento el señor también le muestra que es lo que tiene que hacer a consecuencia de esta adoración de esto que salió del corazón ahí de de arón en este caso del líder y todos que participaron en esto mueren como tres mil personas dice la escritura mueren como tres mil personas pero nos narra la historia que hubo unos que que se dieron cuenta que andaban mal se dieron cuenta rectificaron su camino y cuando dice moisés quien está por el señor se acercó un remanente se recuerdan quién era la tribu de leví eran los descendientes de la tribu de leví que los la tribu de leví son los que dicen nosotros estamos con el señor nosotros nos aferramos a hacer lo que el señor manda y de la tribu de leví entonces no mueren sin embargo es un remanente que queda y porque no murieron aun cuando habían transgredido por gracia porque el señor les da la revelación para que ellos puedan ver vamos a ver algunos otros ejemplos también conocemos cuando cuando llega a moisés con arón y le dice oye por qué hiciste esto dice no pues es que este pueblo es de dura serviz echándole la culpa al pueblo conocemos también la actitud de de saúl que decía el rey saúl cuando llegaba y tenía que rendir cuentas del señor es que este pueblo que hizo el primer hombre en la tierra cuando cuando el señor dice a ver comiste del fruto que te dije que no comieras que pasó es que esta mujer que tú me diste no suena familiar todo eso a todos nosotros que estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por eso pero si queremos la revelación de dios no podemos echarle la culpa a otra persona y lo más fácil es echarle la culpa al marido si decimos es que ya no puedo dice no puedo caminar en las cosas de dios porque tú me estás deteniendo eso es antibíblico completamente eso es precisamente no tener el hey la revelación de dios que la presencia de dios no esté en tu vida esas son las palabras que estamos manifestando a los hijos a los líderes de la congregación a a quien sea echarle la culpa a alguien cuando tenemos que rendir cuentas a dios si queremos la revelación de dios la vamos la tenemos que encontrar empezando desde el principio que como es con la ale reconociendo que el señor es la fortaleza ese liderazgo y vamos a vivir de acuerdo a sus mandamientos si me acompañan a primera de reyes 12 el nombre de melajín primera de reyes 12 a partir del verso 21 dice y cuando roboán vino a jerusalén reunió a toda la casa de judá y a la tribu de benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de israel y hacer volver al reino de roboán hijo de salomón este creo que lo tenemos muy muy fresco pues lo acabamos de repasar y de volver a ver estas hace que dos semanas y por cierto por aquí está uno de los pasajes claves que tenemos debemos de tener memorizados y estamos viendo aquí que justamente después de la división del reino pues que dice cuando estaba roboán como rey de israel jeroboán se lleva diez tribus y dice aquí en el 22 pero vino palabra del señor de semarías varón de dios diciendo habla roboán hijo de salomón rey de judá y a toda la casa de judá y de benjamín y a los demás del pueblo diciendo así ha dicho el señor no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de israel volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo y ellos oyeron la palabra de dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de dios entonces ahí está roboán queriendo ir a rescatar esas diez tribus ser el otro es el rey sobre las doce tribus pero aquí vemos que era plan de dios el señor ya tenía previsto que se quedaran benjamín y judá y las otras diez tribus anduvieran dispersas anduvieran fueran en este caso conquistadas se las lleva bueno aquí se las lleva roboán hasta el 24 vamos a leer al 25 dice entonces reedificó jeroboán a siquem en el monte de fraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a penuel y dijo jeroboán en su corazón vemos otra vez lo mismo ese es el problema cuando en nuestro corazón queremos arreglar las cuestiones de dios cuando por nuestro corazón queremos cambiar o alterar los planes de dios dice ahora se volverá el reino a la casa de david si este pueblo subiera ofrecer sacrificios en la casa del señor en jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor roboán rey de judá y me matarán a mí y se volverán a roboán rey de judá entonces dice roboán pues estos están yendo tienen que ir a celebrar tiene que ir a jerusalén allá está allá está allá tienen que ir a dar su ofrenda ya se reúnen sobre todo porque están en las tres festividades que vienen siendo cuáles que se reúnen todas las doce tribus me ayuda en pesa el shavuot y su cot sabernáculos así es entonces dice pues ellos se están yendo para ya celebrar estas santas convocaciones estas fiestas entonces algo tengo que hacer dice porque aquí que van a hacer me van a matar a mí ya no me van a reconocer como rey y se van a ir otra vez con con roboán entonces que hizo aquí nos va a narrar dice habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro volvemos a los becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a jerusalén aquí tus dioses o israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto acabamos de leer ya se habían hecho esos becerros de oro aquí pasan unos años y puede pensar uno mira otra vez cayeron en la misma pero vamos poniéndolo y viendo clara la la situación de dónde es donde nos está sacando el señor de dónde es donde nos ha sacado que estábamos nosotros haciendo exactamente lo mismo adorando estatuas del hijo de dios que supuestamente estas estatuas eran el hijo de dios toda una mezcolanza entre inventos y una untada ahí de de biblia completamente fuera de la voluntad de dios ahora sí que vimos también ahí que que tanto en lo que acabamos de leer que que pasó cuando adoraron al becerro de oro hubo un remanente que fue salvado por gracia aquí vamos a ver qué es lo que acontece dice habiendo habiendo tenido consejo no en el 29 dice puso uno en betel y otro en dan y por esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta dan hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de leví aparte de hacer los becerros de oro aparte de cambiar ciertas fiestas pues dijo bueno voy a empezar a poner aquí a mis camaradas a este que me cae bien como como pastor como líder como sacerdote cuando el sacerdocio era para la tribu de leví para los descendientes de leví dice entonces instituyó jeroboán fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebra en judá o sea una copia de lo que era la fiesta de su cot de los tabernáculos que es el séptimo mes el día 15 y aquí dice que el octavo el mes octavo a los 15 días o sea completamente algo diferente ya conforme a las fiestas solemnes que se celebra que se celebraba en judá y sacrificó sobre un altar ahí hizo así hizo en betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado en el 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de israel y subió al altar para quemar incienso los propósitos los planes los estatutos los mandamientos de dios por algo nos los dejó escritos porque el señor sabe podemos ver por medio a través de la historia que si no de nuestro propio corazón vamos a querer cambiar las cosas de dios y qué es lo que estaba pasando en este caso como nos decía mi luz más pues arón es lo que propuso esto y ahí van todo toda la borreguiza siguiendo aquí qué es lo que pasó exactamente lo mismo jeroboán dice bueno pues se me están yendo pues algo tengo que hacer voy a cambiar aquí las las fiestas para que no se vayan estas personas entonces qué hace el pueblo ahí están todos siguiendo lo que este líder les dijo por eso es importante que todo lo que se estudia todo lo que en lo que en lo que meditamos uno lo consulte y pidamos al señor la revelación que viene por medio de él sin embargo aquí nos dice la escritura que aún también en este tiempo no todos se fueron siguiendo estas festividades hubo quienes se aferraron a hacer la voluntad de dios y no fueron dispersos hubo quienes independientemente de lo que decía jeroboán independientemente de lo que ellos querían se esforzaron por vivir de acuerdo a los mandamientos de dios y el señor en este tiempo vuelve a por gracia a salvar y a guardar un remanente por eso en romanos 11 si me acompañan ahí a romanos 11 vamos a leer del 1 al 5 dice digo pues entonces cuando está mencionando esto pablo pues pablo conoce perfectamente las escrituras pablo que es lo que estará diciendo aquí se digo pues ha desechado dios a su pueblo vimos en estos casos que el pueblo estaba desenfrenado estaban haciendo deliberadamente desde el líder y todos los que seguían las cosas fuera de como dios mandaba sin embargo en cada momento el señor no había desechado su pueblo había siempre guardado un remanente y se digo pues ha desechado dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín no ha desechado dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice la escritura que dice de el día la escritura como invoca a dios contra israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y sólo yo he quedado y procuran matarme pero que dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de baal doblar la rodilla delante de baal que significa que no te estás sometiendo a voluntades de otros dioses no te estás yendo por lo que dicen otros líderes por lo que dice tú mismo si es en contra de lo que mandamientos de dios dice después aquí en el cinco y esta es la clave de todo dice así también aún en este tiempo al igual como en todos los tiempos de la historia estamos viendo ha quedado un remanente escogido por gracia ese remanente ha sido escogido por gracia no ha sido escogido porque han porque han cumplido y jamás han transmitido ni uno de los mandamientos no por gracia porque el señor en este caso cuál fue la característica que que tuvo cada uno de estos remanentes de que se esforzaron y cuando estaban mal rectificaron su camino para hacer y aferrarse a la voluntad de dios entonces cuando quienes son los que pueden decir que están en la gracia si decimos ah pues que yo estoy en la gracia decir yo estoy en la gracia y que ya estoy completamente ajeno a la ley que dios a moisés eso no tiene ninguna lógica ninguna conexión ningún fundamento en el pensamiento hebreo aquí te está diciendo que el remanente en todo momento el señor ha guardado un remanente que es escogido por gracia cuál fue la característica de esos por los cuales dios tuvo gracia que se aferraron a hacer las cosas a como dios mandaba a como dios dijo en sus mandamientos si queremos recibir la revelación de dios si queremos recibir el aliento de vida el ruach necesitamos entender el concepto de gracia y necesitamos vivir de acuerdo a los mandamientos de dios hey es la única letra que se menciona con puro aliento de todo el hebreo a ver acompáñenme todos vamos a digan conmigo alef alef estamos usando ahí la lengua los labios los dientes alef bet estamos usando también todo gimel lengua paladar incluso dalet estamos usando también los dientes oigan conmigo hey hey es la única letra podemos seguir en todas las letras que faltan y en toda la única letra que va a ser posible que va a ser posible mencionarla con puro aliento es la letra hey porque porque está conectada al aliento de vida al ruach que se nos traduce como espíritu dice génesis 2 7 entonces el señor dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente esa palabra aliento de vida es la palabra neshemah que neshemah si se fijan ahí la escribí y le puse con mayúsculas la parte del medio porque porque es la raíz es la palabra shem neshemah viene también de la raíz shem que que es shem es nombre que es nombre en el pensamiento hebreo es el carácter la personalidad la enseñanza el señor a cada uno de nosotros nos dio fíjate dice el aliento de vida a diferencia de los animales a nosotros el señor nos dio ese aliento de vida ese neshemah por el medio del cual nosotros podemos tomar decisiones por el cual nosotros podemos discernir la palabra de dios y tomar la decisión si vamos a andar bajo sus mandamientos o de plano bajo nuestros propios caminos un animal no tiene eso por más que a un perro le ponga yo unos audífonos y le ponga que se aviente 10 veces todo el instituto virtual de amishab el perro y esté en oración yo por ese no va a pasar nada porque no tiene ese aliento de vida no tiene ese neshemah no tiene esa capacidad de entender discernir y decir ok yo voy quiero hacer las cosas de acuerdo a como dios manda eso es neshemah es la forma eso es lo que el señor nos está dando la oportunidad así nos creó a todos a todos los humanos entonces eso es el aliento pero también hay otra palabra que se relaciona que es Ruach eso está en Génesis 1-1 desde 1-1 bueno 1 del 1 al 2 dice en el principio que lo dio a los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas aquí esta palabra espíritu lo que se nos conoce como espíritu en hebreo es la palabra Ruach que significa viento como cuando decimos Hei cuando decimos la letra Hei que estamos haciendo estamos diciendo soltando ese viento como estaría y si recordamos que dice en Génesis estaba todo desordenado y vacío y dice que el viento del señor que Ruach que el Ruach del señor empezó a moverse sobre sobre la faz de las aguas entonces el Ruach es algo que se mueve es algo que se mueve para dar forma dice que está todo desordenado y después nos narra que se empieza a mover el Ruach y que hace pues separa el agua de la tierra separa el agua de los cielos empieza a darle orden a todo empieza a darle una forma a todas las cosas por eso es que en Romanos 8.14 cuando leemos que dice porque todos los que son guiados por el Ruach de Dios por el Ruach Elohim estos son hijos de Dios estos son Benel Elohim que nos estará queriendo decir aquí Pablo si no entendemos estos conceptos pues cada quien vamos a entender es lo que se nos ocurra o algo que llegue a algún Jeroboam y nos dé otra interpretación completamente diferente a lo que es nos está diciendo todos los que son guiados por el Ruach todos los que son guiados por el soplo por el aliento por la presencia de Dios que está dando orden que está dando un propósito en base a su palabra en su vida ser guiados por el Espíritu Santo eso es entonces tenemos el Nechema que el Nechema es simplemente nosotros vamos a decidir o sea tenemos esa capacidad pero donde lo que va a hacer que nosotros recibamos esa ese entendimiento que tengamos esa conexión con el Eterno y estemos dispuestos a hacer las cosas de acuerdo a como Él dice eso es por medio del Ruach eso es lo que nos va a dar a nosotros revelación es lo que nos va a dar Hey entonces vimos Aleph, Beth, Gimel, Dalet Hey Dalet es la cuarta letra que el hombre pobre que va a abrir la puerta ¿a qué? a Hey a la revelación a que venga la revelación por medio del Ruach del Eterno del Ruach de Dios o sea la presencia de Dios ¿qué es lo que pasó en Hechos 2? en Hechos 2 milagrosamente baja el Ruach el soplo el viento de Dios ¿y qué es lo que pasa en ese momento? ustedes tienen ese entendimiento y sobrenaturalmente empiezan a hablar un idioma empiezan a hablar cada quien en habiendo de todo tipo de personas empiezan a hablar todos un idioma de una forma sobrenatural aquí este pasaje dice por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca este es el Salmo 33 creo 33 6 si mal no recuerdo pero nos está diciendo que por medio de la palabra del Davar de Dios ¿quién es la palabra? conocemos sabemos quién es la palabra por medio de la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el Ruach de su boca Ruach el aliento es lo que va a poner un orden que son los ejércitos de Dios es un orden perfectamente estructurado por el Señor nosotros cuando decimos y bueno vamos a leer aquí Juan 6 63 a ver si tiene un poco más de entendimiento y que ya comprendemos mejor ahora que leemos estos pasajes dice el Espíritu es el que da vida ¿qué es vida? vida pues está conectada con Hei ¿por qué? porque es la revelación y la revelación que viene por medio del Espíritu de Dios por medio de su Ruach que es lo que nos va a dar vida dice el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida dice las palabras que yo estoy hablando con ustedes son Ruach son Hei yo les estoy abriendo la puerta y estas palabras son revelaciones Mateo 3 el 28 y 29 dice de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo ¿qué es? cualquiera que blasfeme cualquiera que tenga la capacidad que vimos ahí que es que es Nefesh si tenemos nosotros la capacidad de discernir de saber que es lo que Dios quiere y que es lo que Dios no quiere si ya tenemos eso claro y si nosotros si el Señor nos está dando esa revelación y nosotros decidimos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo lo difícil lo difícil es que cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida hemos y le tenemos la puerta cerrada al Eterno que es Dalet y le estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo el día de hoy el Señor si estamos viendo esto es porque el Señor está revelando y nos está enviando su entendimiento su revelación para que nosotros podamos rectificar el Señor es gracia el Señor el Señor da gracia el Señor vemos que no nada más fulmina siempre ha dejado un remanente por gracia eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo si lo puedes explicar un poquito más porque no hay que no ah pues si claro que si la blasfemia pues algo que estamos viendo aquí es que lo que se lo que se traduce nosotros como Espíritu Santo en hebreo pues es es la palabra Ruach es la palabra Ruach que significa pues literalmente viento y estamos viendo que en la escritura cuando habla de este viento es el viento de Dios es la presencia de Dios llega para poner orden es algo que se mueve vimos desde el principio desde el principio estaba el Ruach se está moviendo o sea es la presencia misma la manifestación de Dios que llega y pone un orden un propósito cada una a las cosas y eso dice por eso leímos también que aquí voy a regresar un poquito dice leímos aquí que todos los que son guiados por el por la revelación por el entendimiento de Dios nosotros ya sabemos y el Señor nos da la capacidad cuando nos creó nos dio la mente en donde nosotros por eso dice la escritura yo también fíjate que buena pregunta hiciste porque yo también creo que por algo dice que va a poner su ley en nuestra mente porque cuando ya la tenemos en nuestra mente pues ya la tenemos ya está cumpliendo su propósito el Neshemah o sea ya sabemos nosotros que es lo que dice la palabra de Dios pero cuando la ponemos por obra es porque estamos siendo guiados por su Ruach por su por su presencia por la manifestación de Dios que nos está dando la revelación y la necesidad de vivir conforme a sus mandamientos entonces cuando estamos leyendo aquí que cualquiera que blasfeme contra su Ruach cuando el Señor está llegando con nosotros y nos está queriendo revelar y decir sabes que en esta área de tu vida está haciendo las cosas fuera de mi voluntad y si nosotros ya entendemos eso y tenemos esa espinita ahí y decimos ay voy a hacer la vista gordo de plano no voy a hacer eso estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo de Dios estamos blasfemando en contra de la revelación de la manifestación que nos está dando por eso vimos que antes la letra anterior a esto que representa hey que representa el Espíritu es dale y es una puerta abierta si vemos de hecho en el Hebreo moderno si vemos ni siquiera tiene los dos postres porque porque es una puerta que está abierta entonces que es lo que estamos haciendo si quiere entrar el Ruach si quiere entrar la presencia de Dios cerramos la puerta estamos blasfemando en contra de él y dice cualquiera dice que blasfeme contra el Espíritu Santo contra el Ruach de Dios el que esté recibiendo la revelación y no quiera cierra la puerta la puerta no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno yo creo que un ejemplo buenísimo sería cuáles son ahora sí que cuando cuando vemos en hechos cuáles son las cuatro las cuatro cosas no idolatría ayúdenme no tomar sangre no fornicación no ahogado entonces realmente nosotros estaremos ya cumpliendo esas cuatro cada uno nos podemos preguntar ok no idolatría hay que ver que es lo que la escritura dice en idolatría pero bueno vamos a ver no tomar no sangre ok no estamos tomando sangre no ahogado realmente estamos esforzándonos por no comer ahogado por no por comer y seguir la dieta tal y como el señor la marca en sus escrituras si la respuesta es no es porque una de dos o a lo mejor no hemos recibido el esa manifestación esa revelación de parte del eterno o la otra es que le estamos cerrando la puerta son las dos opciones pero hay muchos como esos y cada uno de nosotros hay varias áreas en mi vida que ya tengo esa espinita y mi oración es humillarme delante del señor cuando nos comemos un pollo no sabemos digo cuando nos comemos un pollo no sabemos si le dieron un chicharrón así no sabemos lo vamos a ver si lo compramos a la pieza verdad si si bueno si por eso la realidad de las cosas es que precisamente pues en el estudio del día de hoy esto es lo que nos va a ir mostrando ahora si que la misma palabra y nuestro compromiso delante del señor la obediencia conforme vayamos obedeciendo y caminando en obediencia el mismo el señor se va a ir encargando de o bueno más bien como que hay algo dentro de nosotros mismos que conforme va obedeciendo los mandamientos más pequeños un chaval no prender fuegos está fácil quien no puede guardar ese mandamiento es algo tan sencillo si no podemos guardar eso como queremos amar al prójimo como a nosotros mismos jamás en la vida vamos a poder es algo dificilísimo entonces si vamos poco a poquito empezando por los mandamientos que ya entendemos este y en cuanto bueno en cuanto a eso que dices ahí del pollo y eso pues eso ya también el mismo ruaje la misma revelación de Dios pues va a ir tratando eso en nuestras vidas si queremos también ahorita de repente si tenemos esa evidencia en Hechos 2 que de una manera sobrenatural llega la presencia de Dios y se manifieste y están hablando un idioma de no saber nada y se puede dar de esa forma pero vemos que en el principio el Señor se movía entonces cuando se mueve el Espíritu de Dios en uno cuando se mueve su viento en nosotros nos va a ir dando forma poco a poco no todo de un trancazo así y de pronto ya no vamos a guardar así todos los mandamientos de un golpe pues la misma Escritura nos dice que nadie es justo solo Yeshua es el único que ha podido cumplir todos los mandamientos pero en pocas palabras la actitud o el pensamiento de alguien que tiene la revelación de Dios por medio de su ruaj es alguien que se esfuerza por guardar sus mandamientos alguien que dice ay pues es que dice es que la verdad pues nadie vamos a poder cumplir eso es precisamente una persona que no tiene el ruaj de Dios que no tiene el entendimiento alguien que está siempre tratando de justificarse o que está tratando de alguna forma salirse por la tangente pero cuando nosotros estamos obedeciendo dando un paso a paso paso a paso créeme que vamos a ir el Señor va a ir subiendo nuestro nivel de compromiso delante de Él Rosario quería mencionarlo es que pues también por ejemplo si estamos aquí aprendiendo y su ruaj nos está transformando con su palabra de recibir esa revelación y la pegamos de sus mandamientos y a obedecer pero si nuestra vida nos está dando testimonio de lo que dice que estamos haciendo esa es una blasfemia porque entonces no me está transformando así eso también exactamente o sea si nuestro si nuestro testimonio no respalda lo que estamos predicando exactamente es una blasfemia en contra también del Espíritu Santo es usar su su nombre en vano también estamos también transgrediendo ese mandamiento porque que es su nombre pues es su enseñanza si nosotros estamos predicando la palabra de Dios y no lo ponemos por obra estamos usando su nombre la ligera y eso es otro mandamiento que estamos transgrediendo no sé exactamente qué versículo es pero hay uno que menciona que es el único pecado por el que no se nos iba a perdonar la blasfemia del Espíritu Santo así puede decirte que estamos leyendo aquí está mal la cita está mal la cita es 1231 porque le puse 328 entonces Mateo 12 31 y 32 ah ok fíjate no sé qué por qué le pondría así le voy a corregir gracias Mateo Mateo 12 31 y 32 vamos a ver aquí algunas palabras con Heid y vamos a ver cómo todas están relacionadas con revelación tiene bueno Giné que es Giné es contemplar es mirar y si vemos qué es lo que está haciendo el monito ahí en el pictográfico que representa esta letra es un monito que está viendo con las manos levantadas vimos la foto también de un hombre como mirando hacia el cielo con las manos levantadas Jalel sabemos que es adorar alabar Jaleluya es Jaleluya alabar al Señor adorar al Eterno entonces cuando nosotros nos sentamos y estamos pensando en algo más y estamos cantando algún cántico estamos entonando un canto incluso que tenga letra bíblica pero estamos nuestra mente está en otro lugar eso no es adoración eso no es eso no es Jalel al Dios de Abraham Isaac y Jacob para adorarle a él es un momento en el cual nosotros estamos haciéndolo estamos recibiendo también la revelación la revelación por medio de su soplo de su ruaj Har es montaña Hoshia que también es con Hei es salvación entonces hasta de alguna manera podemos ver que todas estas están relacionadas es contemplar este y adorar al Señor en una montaña que es lo que pasó en un monte que trajo salvación todo esto es lo que nos va a dar la revelación Hayá este es muy importante es un verbo que significa es un verbo que es como ser, estar o haber Jamón que de ahí viene Abraham es de multitud Jamón es multitud abundancia el nombre del eterno vemos que es que tiene dos Heis tiene la Yud que la Yud recuerdan que bueno todavía no la hemos visto la vamos a ver dentro de los próximos días pero es el dibujo de un brazo con una mano es una diestra es la diestra que nos trae revelación y luego después está una Bab que la Bab recuerdan que es un clavo o una estaca una estaca que une es la diestra de poder que nos da revelación y nos va a unir a la a la revelación de vida entonces en el nombre del eterno tenemos toda la huella del Mesías de Israel Yeshua si Lourdes y lo puse así al revés porque como ya en el hebreo se escribe al revés entonces lo ponía de este lado y luego le quería escribir en español del otro y se hacía una mezcolanza ahí hasta me recordó ahí este a lo que hizo ahí este Aarón y todo y me recordó a Jeroboam aquí tenemos la Hei en pictográfico la Hei se escribe simplemente la Hei y la Ale juntas entonces que nos está hablando es la revelación de vida que da el Eterno por eso la Hei va a estar relacionada directamente con esa revelación con ese soplo Hei que el Eterno manda que es lo que va a dar a nuestra vida va a traer orden entonces vamos a ver dos nombres y que nombres el nombre de Abraham y ahí lo puse al revés pero es que ahí me voltea la fíjate va a estar aquí al revés pero va a ser Abraham Abraham es la que está de este lado aquí dice Abraham es la Ale la Bet la Resh y la Mem entonces quien era Abraham pues es el y vamos a analizar fíjate vamos a revisar así rapidito el trayecto de Abraham con la Ale Bet y Mel Dalet y ahora la Hei en el momento en el que el Señor añade a su nombre que es el nombre es el propósito es el llamado es la enseñanza es el propósito de la vida de uno se llamaba Abraham y lo único que hizo a su nombre es agregar Hei agregar revelación agregar su espíritu le está le está mandando la presencia de Dios en Abraham y aquí ya no va a ser la Ale Bet Resh Hei y Mem la Ale que es la fortaleza la Bet de la casa es el líder de la casa luego la Resh no la hemos visto la vamos a ver después pero es es el primero es la cabeza eso es la cabeza de un hombre es el líder de la casa el padre que es la cabeza que da revelación a Mem que es Mem son aguas que es aguas naciones entonces añadiendo una Hei cambia el señor pone Hei a su vida trae revelación a su vida y cambia completamente el llamado y el propósito de la vida de Abraham que nos dice la Biblia acerca de Abraham que el pone hasta como justo que el creyó en Dios y no nada más creer si vemos y analizamos su vida él hizo Shema y vemos que es de la palabra Amán él se aferró a hacer la voluntad de Dios y le fue contado como justicia pero que es lo que hizo Aleph vamos a ver el trayecto en la Aleph que es lo que Abraham hizo él vivía en Ur de los Caldeos en Mesopotamia que no tenía nada que ver con el Dios con el Dios Abraham, Isaac y Jacob pues es él con su Dios sino él recibe el llamado de Dios y en ese momento le reconoce y dice no puede ser que estos dioses paganos sean dioses él reconoce primero su llamado su despertar espiritual empieza en Aleph reconociendo a Dios reconociendo al Dios de Israel después Bet que le dice dice deja a tu tierra y a tu parentela agarra a tu familia ahí está Bet y que es lo que hace el Señor dice vete a otro lugar que yo te voy a decir para qué para iniciar una familia empieza reconociendo al Señor poniéndolo en primer lugar y después que le está prometiendo historia de una familia todo el resto de la Biblia se trata de esta familia pero que Gimel que es Gimel es el camello que era el camello el camello es el que estaba en la tierra prometida y sale que le dice salte de ahí vete de tu tierra ante tu parentela y luego dale porque va a abrir la puerta y que hace cuando abre la puerta Hei le da Hei su nombre tiene la Hei la revelación ahora su esposa como se llamaba su esposa está a la vez así es pero lo voy a cambiar ya para la presentación es Sarai originalmente Sarai después como le cambia de nombre a Sara le da también revelación y si analizamos la vida de Abraham vamos a ver que en la escritura es un es un tipo de representando al padre es un cortometraje del rol del eterno entonces el eterno bueno cuando cambia su nombre cuando engrandece su nombre que leemos en la escritura le da revelación y después Abraham tiene una esposa y la esposa también recibe revelación si Abraham representa al padre quien va a ser la esposa Israel Israel va a ser la esposa que necesita revelación y podemos analizar el panorama Abraham representando al padre tiene a su esposa nace de una manera milagrosa el hijo y que cuál era la característica de la esposa que tenía de Sara que era estéril y después tiene un hijo pero después qué pasa cuando cuando ya muere Sara tiene otra esposa setura y cuántos hijos tiene con ella seis seis hijos es fructífera entonces todo esto toda la escritura es un cortometraje de lo que ha de venir pero cuál fue la característica que recibieron la revelación de Dios si mis luz escuché en un comentario que cuando el señor le dio a Sara que le cambió el nombre le dio un aliento para cambiarle el nombre la ley y ayudó para el estanto híjole muy buena híjole eso lo voy a revisar ahí lo voy a incluir de que dice mi luz que cuando le dio la oportunidad de concibir dice que recibe el aliento el soplo de vida delante fíjate si es que esta letra lo que es la letra G es directamente relacionada con la revelación que viene del eterno por medio de su ruaj yo les quiero hacer una pregunta cuantos de aquí de los que estamos aquí en esta tarde les voy a pedir que levanten la mano los que de corazón estén dispuestos a recibir la revelación que viene del eterno por parte de su espíritu de su ruaj y que levante el que realmente lo quiere hacer y vivir gracias a Dios gracias a Dios porque todo empieza vamos a hacer el último resumen ahora que nosotros decimos y queremos recibir esa revelación de Dios no podemos decir que vamos a y que queremos recibir esa revelación de Dios si todavía estamos batallando con la Ale si todavía no reconocemos a Dios como que Él es el líder de nuestras vidas si todavía batallamos o que dudamos de que lo que dice en su palabra es real si pensamos que los mandamientos que están ahí que estemos nosotros todavía con actitud de tratarnos de justificar por qué no guardar esos mandamientos no podemos levantar la mano y decir que queremos o más bien no vamos a recibir esa revelación si no ponemos al Señor nos bajamos del trono de nuestras vidas y cedemos ese lugar al Señor número dos la casa no podemos decir o pedirle al Señor que nos dé su revelación si nuestra familia es un desastre no hay no se puede necesitamos que regresar a esta letra tomar nuestra Biblia meditar en la escritura y pedirle al Señor que nos ayude en esta área de nuestra vida para después avanzar si eran cinco los hijos de cedera eran cinco los hijos de cedera si cinco ah bueno ah muy bien la Gimel ¿cuáles son los camellos? Gimel es camello ¿cuál era? ¿qué era la característica del camello? recuerda que la semana pasada leímos si el camello quería tomar agua el camello que estaba sediento que tenía que hacer para tomar esa agua así es arrodillarse humillarse postrarse delante del Señor no podemos estar y pedirle al Señor que nos dé su entendimiento que nos envíe su Espíritu Santo que tanto hemos mencionado si somos soberbios si estamos sentados en el trono de nuestra vida si no nos queremos postrar delante del Señor no podemos pedirle al Señor que nos dé esa revelación si no somos generosos con nuestra familia si no seguimos el ejemplo que Él dio de que Él estaba en el trono y bajó hasta lo más bajo aquí rebajándose a ser como nosotros para morir por nosotros y Yeshua muere por por su amada nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por nuestras esposas por nuestros esposos si no estamos dispuestos no podemos recibir el entendimiento y la manifestación de Dios el pobre que es el pobre tenemos por eso dice la escritura que hay que ser pobres en espíritu eso es dale humillarnos delante del Señor y solo de esta forma vamos a poder llegar a la puerta y abrir la puerta para que Él nos dé su rúa vamos a orar Dios Todopoderoso hemos leído en tu escritura Señor que tú jamás has desechado a tu pueblo Señor aun cuando somos de dura serviz Padre siempre ha quedado un remanente escogido por gracia dice tu escritura un remanente de aquellos que se esfuerzan sin importarles si quedan en ridículo que digan los demás sino lo único que les importó es lo que tú pienses Padre es lo que tengamos que hacer para estar bien delante de ti Señor bendito Padre estamos aquí en este lugar varias personas no sé cuántas somos pero tú nos tienes aquí con un propósito el día de hoy Señor tú has permitido que recibamos este mensaje porque hay áreas en nuestra vida donde tú tienes que tratar con cada uno de nosotros levantamos nuestra mano porque queremos recibir la revelación queremos recibir a tu espíritu a tu rúa no queremos blasfemar en contra de él Señor pero tú conoces nuestra vida Señor sabes que hay áreas difíciles para nosotros Señor muy en donde estamos muy soberbios este Shabbat este Shabbat te bendecimos porque tú estás tratando esas áreas y tu palabra no nada más aprendida y memorizada sino puesta por obra mediante la revelación de tu rúa que es lo que nos va a dar conocimiento es lo que nos va a dar la capacidad de ser parte de ese remanente bendito eres tú Padre porque tu hijo amado nos puso la muestra tú te has revelado a nosotros por medio de tu hijo amado que él cumpliendo perfectamente todos tus mandamientos todos tus preceptos sin transgredir ni uno de ellos él no se justificó no te dijo no te dijo a ti Padre pues yo cumplí ellos pecaron él fue obediente y él nos amó nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás perdóname Padre por todas las veces que yo he querido justificarme delante de ti reprochando a alguien más perdóname Padre yo esta tarde saco eso de mi vida porque quiero recibir tu revelación tu manifestación bendito eres tú Señor gracias por por la palabra bendita que nos diste gracias por porque no nada más fue la pura instrucción sino un ejemplo perfecto que pudimos tener aquí en esta tierra en este lugar bendito eres tú Padre recibe nuestra adoración en el nombre de Yeshua Amén Amén